¿Cómo consiguió Miguel Ángel un colorido tan intenso y brillante en este cuadro? ¿Quiénes son esos cinco personajes desnudos que aparecen al fondo, detrás de la Sagrada Familia que tenemos en primer plano? ¿Se supone que la Virgen le está entregando a San José al niño Jesús, o es San José el que se lo está dando a la Virgen? ¿Cuál es el sentido de esa especie de pequeño muro que separa el lugar donde se encuentran San José, la Virgen y el niño, y la zona donde se sientan o se apoyan los jóvenes del fondo? ¿Quién es el niño que vemos abajo a la derecha junto al muro de separación de las dos zonas? ¿Quiénes son esos cinco personajes cuyas cabezas se asoman en el marco del cuadro? Esta obra es conocida en la historia del arte como el Tondo Doni. En la época del Renacimiento se denominaba Tondo a una forma decorativa circular. Podría ser una moldura de escayola, o un relieve, o un panel de madera pintado al temple o al óleo. En el caso de esta obra de Miguel Ángel se trata de una pintura sobre tabla hecha con una mezcla de témperas y óleo. Doni es el apellido del rico comerciante florentino que encargó esta obra, se llamaba Añolo Doni, para regalársela a su esposa Magdalena Estrochi. Miguel Ángel tenía unos 30 años cuando pintó este cuadro y ya era un maestro consumado para entonces. Añolo Doni debió quedar abrumado y maravillado al ver esta obra, por muchos motivos. La postura de la Virgen no es nada natural, sino muy forzada. Está como retorciéndose. Está sentada hacia adelante pero con las piernas de lado y las rodillas sobre el suelo. Su cuerpo y la cabeza se giran hacia atrás. Los brazos los tiene levantados y también vueltos hacia atrás para tomar al niño que se encuentra sobre su cabeza sostenido por San José. La pintura religiosa de la Edad Media está llena de representaciones de la Virgen María con el niño, pero nunca aparecen en una postura tan rara, inestable y forzada. Y sobre todo, nunca aparece San José. En cambio, en esta obra de Miguel Ángel el protagonismo de San José es muy relevante. Fue en el Renacimiento, a partir del siglo XV, cuando empezaron a aparecer este tipo de imágenes de devoción denominadas la Sagrada Familia. En ellas se añadía la figura de San José a las de la Virgen y el niño. En cuanto al personaje que aparece en la zona intermedia, entre el espacio ocupado por los jóvenes desnudos del fondo, un lugar de aspecto bastante rocoso y desértico, y el espacio en el que se encuentra la Sagrada Familia, un lugar grato cubierto de hierba y flores, se trata de San Juan Bautista. Todavía es un niño pequeño. En los evangelios se cuenta que era hijo de Santa Isabel, prima de la Virgen María, y que nació seis meses antes que el niño Jesús. Juan Bautista se convertiría después en el profeta que anunció a los judíos la inminente llegada del Mesías. También la presencia de San Juan Bautista se hizo frecuente en las imágenes religiosas que se pintaban para las iglesias, para los monasterios y para la devoción privada de los cristianos que podían permitirse pagar una de estas obras de arte. Lo que no era frecuente, sino más bien algo desconcertante, debió ser la presencia de esos cinco jóvenes desnudos que vemos al fondo. La interpretación más aceptada los considera como una representación del mundo pagano anterior a la venida de Cristo. representarían a la humanidad antes de recibir la revelación y la redención traídos por Jesucristo al mundo. En la enseñanza de la iglesia se explica que el reino de Dios en la tierra se hace presente con Jesucristo. La venida de Jesucristo había sido anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. El último de ellos fue Juan el Bautista, que no sólo anunció, sino que pudo ver con sus propios ojos al Mesías y señalarle con el dedo para que todo el mundo le viera. Esta obra es del pintor italiano Lucas Signorelli. Miguel Ángel la conocía. En la parte superior aparece la cabeza de Juan el Bautista. A su derecha y a su izquierda aparecen dos profetas. En el espacio circular de abajo se encuentra la Virgen María con el niño. Y al fondo aparecen cuatro jóvenes desnudos. Sin duda, esta obra fue una fuente de inspiración para Miguel Ángel, no porque le copiara la idea a Signorelli. Seguramente la idea ya estaba asumida entre los artistas de aquella época como una tradición local e incipiente, aunque luego no se desarrolló. Este relieve circular es del escultor italiano Donatello. También era conocido por Miguel Ángel. Representa a un sátiro jugando con el dios Dioniso cuando este era un niño pequeño. En esta obra vemos el mismo tema siguiendo los relatos de la mitología griega, según los cuales el pequeño Dioniso fue cuidado por los sátiros en lugares salvajes alejados de la civilización. El escultor griego Praxiteles se había hecho famoso con esta obra en la que el dios Hermes juega con el pequeño Dioniso. Sin duda, Miguel Ángel se inspiró también de alguna manera en el relieve de Donatello. Estos relieves en las puertas del batisterio de la iglesia de Santa María di Fiori en Florencia son obra del escultor Giverti. También fueron admirados por Miguel Ángel. Fue él quien, al contemplar esta obra, dijo que podrían ser perfectamente las puertas del paraíso. Su belleza y magnificencia eran tales que podrían pasar por ser las puertas del cielo. El caso es que Giverti había puesto en los marcos que encuadraban los relieves una serie de cabezas que asomaban a través de un espacio redondo. Eran cabezas de profetas, los profetas que anunciaron la venida del Cristo. No todas las cabezas que puso Giverti eran de profetas del Antiguo Testamento. Algunas de ellas correspondían a profetisas del mundo pagano. Estas profetisas eran denominadas las Sibilas y en la tradición cristiana se aseguraba que habían anunciado la venida de Jesucristo. Es bastante lógico suponer que las figuras que Miguel Ángel puso en el marco que diseñó para el tondo Doni representan a profetas y Sibilas. Excepto la figura central situada en la parte superior que seguramente representa a Jesucristo. Cuando Miguel Ángel tuvo que pintar en la bóveda de la Capilla Sistina la creación del mundo y la historia de la humanidad anterior a la venida de Jesucristo, también enmarcó todos los relatos bíblicos que allí se suceden con representaciones de los profetas y de las Sibilas. En concreto, puso a cinco de ellas. La Sibila Délfica. La Sibila Eritrea. La Sibila de Cuma. La Sibila Persa. Y la Sibila Libia. Y Jóvenes Desnudos puso un montón. Todo el friso que enmarca las grandes escenas de la historia de la redención del mundo que está representada en el techo, está rellenado en los huecos que quedan entre medallones, emblemas y lunetos con las figuras de jóvenes desnudos que representan a la humanidad que vivía al margen de la promesa de salvación que Dios había hecho a los hombres desterrados del paraíso. Hay montones de esos desnudos o Iñudi, como se les denomina en italiano, por toda la bóveda de la Capilla Sistina. También hay niños pequeños desnudos en la decoración de los frisos, acompañando a los profetas, a las Sibilas y a los Iñudi. Si nos fijamos en las Sibilas, vemos que junto a ellas aparecen siempre dos de esos niños, uno blanco y otro negro. Estos son los que aparecen junto a la Sibila Délfica, la Sibila que profetizaba en Delfos. Junto a la Sibila Cumana vemos a estos dos niños. El de la derecha está abrazando al de la izquierda. Si comparamos esta representación con la que el mismo Miguel Ángel pintó en el tondo Doni, comprobamos que se trata de una composición muy parecida. Hemos dicho que, en la interpretación cristiana, estos desnudos representan a la humanidad alejada de Dios. Sería algo parecido a la idea que representa el bosco en el panel central del Jardín de las Delicias. Son hombres que viven en armonía con la naturaleza, disfrutando de todos los placeres terrenales. Viven ajenos a las preocupaciones intelectuales o espirituales. No trabajan, no envejecen. No hay niños a los que hay que educar, ni ancianos a los que hay que cuidar. No hay familias. Sería una visión de la humanidad que coincide con la idea mitológica de la cultura griega acerca de una antigua edad de oro de la humanidad en la que los hombres vivían en comunión con la naturaleza, siempre felices y en paz. En la doctrina de la Iglesia, esta idea es falsa. Es un engaño del demonio, que es quien dominaba el mundo antes de la venida de Jesucristo. Es una falsa ilusión que el demonio consigue hacer creer a los que le sirven para tenerles animalizados, viviendo según sus instintos e incapaces de utilizar la razón para descubrir los bienes del Espíritu. Ese paraíso no existe. Después de la borrachera viene la resaca. Esa visión idílica es falsa. La realidad es que los hombres alejados de Dios son infelices. Los que viven sometidos al Dios Dioniso, porque solo buscan los placeres materiales, están en un mundo dominado por el pecado y la muerte. No es el Dios Dioniso quien nos ha traído la felicidad, sino que es Jesucristo. Esta es la idea que transmite el tondo Doni y también la Capilla Sistina, igual que el Jardín de las Delicias, la fuente de la eterna juventud, está en el bautismo que la Iglesia ofrece a los hombres. En el libro del profeta Isaías estaba escrito, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Será llamado, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz. Jesucristo es el don de Dios a los hombres. Jesucristo nos entrega los dones del Espíritu Santo. Estos dones son ciencia, entendimiento, sabiduría, temor de Dios, piedad, fortaleza y consejo. En realidad no sabemos si San José le está dando a María al niño o si es María la que se lo da a San José. Podríamos pensar que nos lo están dando a nosotros. Por cierto, el apellido Doni, traducido al castellano, significa dones o regalos. Es posible que Miguel Ángel esté jugando con el significado de la obra y el apellido del que se la encargó. San José y la Virgen aparecen ricamente vestidos. Con ellos contrasta fuertemente la imagen del niño Jesús desnudo. En la iglesia Jesús es considerado el nuevo Adán. Es el primero de una nueva humanidad que entra en el reino de Dios inaugurado en la tierra con su pasión y muerte. Los hombres que habían sido expulsados del paraíso como consecuencia del pecado original pueden recuperar ahora la dignidad de hijos de Dios y participar de los bienes espirituales librándose del poder del demonio. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, habían anunciado que esto habría de ocurrir porque Dios lo había prometido cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso. Las sibilas también habían profetizado que vendría un enviado de Dios. Juan Bautista pudo ver el cumplimiento de la promesa. Pudo ver a Jesucristo. En uno de los pasajes del Evangelio se ponen en boca de Jesucristo las siguientes palabras. Os aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El tondo Doni es una obra maestra en todos los sentidos. También por el impacto visual que consigue cuando nos acercamos a verla. Miguel Ángel en esta obra aplicó el óleo en capas sucesivas desde el color más intenso hasta el más ligero. El efecto cromático es bastante diferente al que conseguían los pintores flamencos del norte de Europa. Ellos procedían al revés al aplicar los colores. Iban modelando desde los tonos claros hasta los tonos más oscuros del pigmento. Además, Miguel Ángel utilizó abundantemente el color blanco mezclándolo en los azules, verdes, naranjas y rosas de las vestiduras de la Virgen y San José. De esta manera crea un efecto que es la anticipación del estilo manierista. Esta obra la puedes ver en la Galería de los Uffizi, en Florencia. Recientemente se ha visto envuelta en una polémica que tiene que ver con el nuevo mercado de las NFT que parece seguir en expansión sin que se produzca todavía la anunciada explosión de esa burbuja económica especulativa. Resulta que la Galería de los Uffizi, que es un museo estatal, decidió crear una versión digital del tono de Doni y aplicarle la tecnología de las NFT para poder venderlo en ese mercado. Las informaciones aparecidas en la prensa hablaban de una venta conseguida por 140.000 euros. Reproducciones digitales de esta obra similares a esa que se vendió por 140.000 euros las puedes conseguir gratis buscando en internet y el museo vende en su tienda láminas con la imagen del tono de Doni de gran tamaño y de altísima calidad por unos pocos euros. Entonces, ¿quién compró la obra NFT del tono de Doni? ¿En qué plataforma de las muchas marketplaces que existen para la compraventa de NFTs se vendió? Hace unos días, el gobierno italiano ha prohibido la venta de NFTs de obras del Patrimonio Artístico Nacional que se encuentren en sus museos. El motivo es que no está claro el beneficio que los museos puedan conseguir con ello. Parece ser que el contrato firmado por la Galería de los Uffizi con la empresa que se encarga de crear el archivo digital NFT y ponerlo a la venta, se establece que los beneficios se reparten a medias. Esto significaría que la Galería ganó 70.000 euros y la empresa contratada para este servicio se llevó otros 70.000 euros. A la vez, parece ser que los costes de producción que la empresa exigió a la Galería fueron de 100.000 euros. Se supone que se los cobró una vez vendida la obra. De modo que en realidad se debió vender por 240.000 euros. ¿Pero realmente cuesta 100.000 euros crear un archivo digital NFT? No es posible. En el mercado hay NFTs a bajo precio. ¿No puede ser tan caro crear el NFT del Dondodoni? Lo que sí debe ser muy costoso es encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar 200.000 euros por él. Eso sí que me parece algo realmente difícil de conseguir. El gobierno italiano tampoco lo ve claro y ese es el motivo por el que de momento ha suspendido la posibilidad de que los museos públicos entren en este negocio. Cuando las cosas se aclaren ya veremos. Bueno, vamos a terminar. Te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. ¿ brasileños para los próximos vídeos?